Estos cínicos de mierda hablaban del cuidado de la vida humana, ¿no? Del cuidado del secreto político. Todos estos cínicos de mierda hablaban de eso. Y distribuyeron archivos por todo el país, condicionando a gente a operar en mi contra bajo engaño. Y en un marco de corrupción donde se afanaron millones. Endeudando al país, obstruyéndome jurídicamente. Presentando un marco de represión constante. Son una vergüenza, verdaderamente son una vergüenza. Unas caraduras de aquellos.